Uno de los puntos es el tema salarial, también el tema de empleo que existe en el país. ¿Se robaron incrementos salariales? En todo caso, sí. Es más, nosotros les hemos convocado, lo hemos convocado a la central obrera boliviana, tomando en cuenta que en este momento se está discutiendo ya en el Parlamento el presupuesto general de la Nación, les hemos dicho, compañeros, queremos discutir con ustedes el incremento salarial con relación a la gestión del 2000. El gobierno ha venido disponiendo el incremento salarial, no solamente para el sector privado, sino también para el sector privado. Pero los empresarios argumentan que están mal sus empresas y que no quieren aumentar. Bueno, en el caso de los empresarios siempre ha habido esa queja permanente, eterna, de que les va mal en sus empresas, que no cuentan con una producción permanente, que no tienen mercado. No, no. Hay empresarios que también hay que reconocer, han estado incrementando, quizá por encima del incremento que ha dispuesto el gobierno. ¿A cuántas empresas se ha crecido el año pasado? ¿Se va a partir de la base del año pasado del 7%? ¿De cuánto se va a partir? Ya dije sobre eso. El propio presidente ha anunciado, hemos dicho que el incremento va a ser en base a la tasa inflacionaria que se ha venido, digamos, dando en el país, que vamos a tener seguramente hasta fin de año, ¿no? ¿Cuánto ha subido la inflación en el país? ¿Y desde cuándo se procede al incremento? ¿A través del decreto o a través de la línea? En todo caso, digamos, el retroactivo, todo eso va a ser discutido a nivel del gobierno. Desde el 2006 se ha dispuesto a través de un decreto y va a suceder lo mismo, ¿no? En cuanto se despierta el incremento salarial para el sector privado.